Yo he participado en unos, la cultura de los documentos, los documentales, y ahí se evidencia todo su talento, y dice lo, para mí es súper, súper especial, porque ella llegó aquí y ella me preguntó, ¿cómo vas a la clase? Ella me dijo, yo, para hombres, que no se come, tú me aceptas, y yo, claro, yo, claro, yo, claro, yo, claro, yo, y el teatro no me dice, ¿verdad? No, no, no guarda a nadie, se lo ve, que si tú quieres volver a los sueños, ¿qué quieres es mi feliz? Y acá está, venga está. no quiero hablar de raro eso bueno, agradecerle a ti con todo la formación un campo amor que hoy se ha llegado a un hijo de verdad, gracias